De bastante buen humor fue como encontramos a Ricardo González Cepillín en el aeropuerto capitalino. Ahí el payasito más querido de la televisión nos dijo cómo se encuentra de salud. Sí, el corazón sí, después de dos infartos, está jalando, oílo. Pero de qué manera se cuida, lleva algún tipo de dieta. Sí, cómo no, agua tibia con limón, no, no es cierto, lo vi en la mañana en la tele, no es cierto, no, no, normal. ¿Se medica? No, no, sí, cómo no, para el corazón sí, tengo una aspirinita chiquita, Plavix, Xeloquen y Lipitor, para lo arrasa que padezca el corazón. Y tengo seguro gastos médicos mayores, no, la verdad es que mi esposa es la que paga todo eso, no sé yo. Y aunque se mostró muy bromista, con lo que sí no bromeó fue con la fuerte crisis económica que aún enfrenta, tras estar a punto de perder su casa, debido a la negligencia en la construcción de una propiedad que colindaba con la suya. Sí, se había arreglado, gracias a Dios. Pero sí perdió mucho dinero con esa construcción. Sí, cómo no, sí, cómo no, sí, cómo no. Fue la causante también de sus problemas de salud en gran medida, ¿no? Las preocupas. Lo más seguro es que sí, claro, pero ya pasó. Luego de verse obligado a abandonar su único patrimonio, el comediante también tiene que hacerle frente al veto que desde hace años le interpuso la casa televisora que lo vio nacer. Como no te dejan ver la lista en la computadora, no tengo idea, pero no me dejan entrar. ¿Ya ha intentado acercarse a la televisora y no lo dejan pasarse? No, tampoco, ya ves lo que le pasó a Kiko, que tuvo que ir casi en cárcel para que le dieran chance de entrar, no, ya no. Yo no soy de esos. No obstante, considera seguir vigente en el cariño del público. Pues yo creo que sí, la idea es que si ustedes se fijan, Chabelle es inmortal, ¿no? Pero Cepillín es forever. ¿Se siente vigente Cepillín aún? Voy a dar un beso a esa vecina. ¿Tú qué crees? Que sí, señor, pero en el cariño de la gente está muy presente. Sí, porque me queda en el corazón de ustedes, aunque estuve muy poco en la tele, pero me queda en el corazón de ustedes y eso vale mucho. A punto de arrancar una temporada de presentaciones en Cancún y otras ciudades del país, también le cuestionamos por su amistad con Araceli Arámbula y la relación de esta con el padre de sus hijos, Luis Miguel. Sí, pero no quiere nada conmigo, como es muy joven ella y yo, sí, a no sé a qué te refieres. Contacto de amistad. No, sí, somos cuantos. ¿Sabes qué, Luis Miguel? Luis Miguel me gusta como canta, pero como estaba yo, no, o sea, como soy hombre, este, no, no me gusta. Y este, y respecto al otro, pues es su bronca, ¿no? Informó Elizabeth Soria. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.